Esta semana tuve la necesidad de enfrentarme con la palabra reinventarse porque tuve la obligación de ver a una persona que me decía que estaba muy nerviosa porque las circunstancias y el tiempo se le iban encima. Me decía que los ciclos, los cambios, el día y la noche, lo que empieza y lo que termina, la pone muy nerviosa y que no encontraba cómo sentirse cómoda frente a esta circularidad del tiempo que todos tenemos. Pensaba yo en este momento en donde estamos cerca del cambio de año, donde estamos cerca del cambio de ciclo político, donde estamos frente al reto del tiempo de todos los días y le sugerí que pensara en la posibilidad de reinventarse. Pienso que reinventarse puede ser una forma de renovación, de plasticidad, de un ejercicio de buscar algo nuevo de lo que tenemos atrás, de juntar lo viejo con lo nuevo que podamos hacer hoy. Quizá sea una nueva aventura que nos permita transitar de forma más amable por todo lo nuevo que nos viene. Es decir, para la almohada, la palabra reinventarse puede servirnos ahora en este momento difícil, en este momento de reto que significa pasar de un año viejo a un año nuevo, pasar de un ciclo político viejo a un ciclo político nuevo que nos permite encontrar la oportunidad de bienestar frente a los cambios.